Comencemos a ver la interfaz gráfica de Revit. Cuando nosotros abrimos Revit por primera vez, o sea, hacemos doble clic en el icono de Revit en nuestro escritorio, la primera pantalla que vemos, la primera pantalla en aparecer, es la que estamos viendo en este preciso momento, se llama Archivos Recientes, o pantalla de archivos recientes, que está dividida básicamente en tres partes principales. Por un lado tenemos los proyectos, por el otro lado tenemos familias y acá tenemos los recursos. En los proyectos, nosotros vamos a tener la chance de abrir un proyecto que hayamos creado, de generar un nuevo proyecto o de arrancar con una plantilla de arquitectura o arquitectónica o una de construcción. Lo que aparece aquí, lo que vemos acá, son los últimos proyectos con los cuales nosotros estuvimos trabajando. Los últimos proyectos en los cuales nosotros trabajamos. Después tenemos las familias, ya vamos a ver más adelante qué son las familias, pero básicamente tenemos la opción también de abrir una familia, de generar una nueva familia o de generar una masa conceptual. Esto de masa conceptual es básicamente lo que su título indica, válgame la redundancia, que es generar una masa de concepto, lo que podría llegar a ser en un futuro, por ejemplo, un edificio o una construcción. Nosotros generamos un volumen, vamos a decirlo así, así por ahí lo entienden mejor. Generamos un volumen que básicamente defina lo que nosotros tenemos pensado hacer y luego en base a ese volumen transformamos ese volumen en un edificio. Y aquí en recursos tenemos, como la mayoría de las aplicaciones de Autodesk, tenemos la opción de ver novedades, de consultar la ayuda, ver videos, consultar la store de Autodesk y la comunidad de Revit y demás. Algunos videos para empezar y demás. Aparte de archivos recientes, nosotros si no queremos arrancar con ninguna de las opciones que tenemos aquí, podemos venir a querer ir a archivo. Nosotros podemos venir aquí a archivo y se abre este menú. Otra vez, como en la mayoría de las aplicaciones de Autodesk, esto es normal en todas, inclusive en AutoCAD, exactamente lo mismo. Y podemos venir a nuevo y si nos ponemos un segundo encima de nuevo sin hacer un clic arriba de nuevo, nos vemos que podemos generar un nuevo proyecto, una nueva familia, una masa conceptual, un cuadro de rotulación, un símbolo de anotación. Si vamos a abrir, lo mismo. Nos paramos arriba de abrir y podemos abrir un proyecto, una familia, un archivo de Revit, un componente, diferentes tipos de cosas. Ahora, si nosotros hacemos un clic arriba de nuevo, en vez de elegir alguna de estas opciones, directamente hacemos un clic arriba de nuevo, se abre una ventana que nos permite decir si lo que queremos generar es un proyecto o una plantilla, sí, para generar un proyecto, sí, y qué tipo de plantilla queremos utilizar, sí. Fíjense que tenemos de construcción y arquitectónica en este caso. Y si nos vamos a examinar, vamos a ir a ver la ruta donde residen las plantillas que vienen por defecto instaladas con el Revit y qué tipo de plantilla estamos usando. En este caso yo uso para arquitectura una por defecto en metros, sí, en español. Pero fíjense que tenemos entonces de construcción, sí, hay dos, una en metros y una americana, sí, tanto sea para plantilla métrica como para plantilla de construcción. Normalmente nosotros vamos a usar siempre la default metric en español, sí, ponemos abrir y carga esa plantilla. Fíjense que las plantillas terminan con la extensión RTE, eso es una extensión de una plantilla. Y si nosotros ponemos aceptar, sí, automáticamente se va a abrir entonces un nuevo proyecto basándonos en una plantilla entonces métrica en español. Voy a poner cancelar, vamos a volver a archivo, quiero que vean otra cosa. Aquí tenemos los archivos con los cuales estuvimos trabajando, sí. O sea, estos son los archivos con los cuales estuvimos trabajando últimamente. Tenemos la opción de ordenarlos, podemos ponerle un ping para que estos archivos permanezcan y no cambien. Porque esto a medida que nosotros vamos generando o trabajando cada vez con más archivos se va llenando y llega un momento que empezamos a perder de los recientes, sí, los últimos. O sea, los primeros que habíamos generado, no los últimos. Siempre el último es el que queda arriba y los más viejos son los que se van yendo hacia abajo. Más viejos en cuanto a que no estamos usando, eso quiero decir. Si ustedes quieren tener un archivo siempre colocado aquí, que ese archivo no se mueva de aquí y que quede aquí hasta que lo terminen de usar, le pueden poner el ping. Entonces en ese caso ese archivo va a permanecer acá. No ese archivo, ese enlace, mejor dicho, va a permanecer acá hasta tanto ustedes le saquen el ping. Lo pueden ordenar si quieren, sí. Y si vienen aquí a este botón, ustedes pueden ver los archivos que tienen abiertos en este momento. En este momento no hay ningún archivo abierto. O sea, yo no tengo ningún archivo o ningún proyecto de Revit abierto. Pero si tuviera un proyecto o más de un proyecto abierto, esos proyectos figurarían acá. Tienen que saber que en Revit ustedes pueden tener más de un proyecto abierto al mismo tiempo. Pueden estar trabajando con dos o tres proyectos abiertos en el mismo momento. Desde acá, igual que en AutoCAD, tienen un montón de posibilidades como guardar como, donde tienen varias posibilidades. Entonces, exportar, cerrar, pueden ver las opciones de Revit, pueden cerrar Revit y demás. Por ahora nosotros vamos a venir a hacer clic aquí en donde dice nuevo. Vamos a hacer clic en donde dice nuevo. Fíjense que se abre la misma ventana que teníamos acá en archivo cuando yo les dije que hagan un clic arriba del panel nuevo. Y lo mismo, plantilla arquitectónica. Si nos vamos a examinar, nos fijamos que está Default Metric RTE. Abrir. Y ponemos aceptar. Y pasado unos segundos se nos va a abrir entonces Revit con esta plantilla. Fíjense que las va numerando. Yo había generado un par antes. Por eso tenía proyecto 1, 2, 3. Y este es proyecto 4. Y fíjense que por defecto nos viene a la planta, plano de planta nivel 1. Cuando nosotros cargamos Revit o iniciamos Revit con cualquier plantilla, estas plantillas ya traen predefinidas. Fíjense, planos de planta. Fíjense que tenemos nivel 1 y nivel 2 y un emplazamiento. Tenemos planos de techo. También nivel 1 y nivel 2. Tenemos alzados. Este, norte, oeste y sur. Y tenemos más cosas como planos, familias, grupos y demás. Si nosotros queremos salvar este documento, tenemos que venir a los archivos, por ejemplo. Podemos ir acá al botón de guardar. El acceso rápido, guardar. O podemos venir a archivo, guardar. Buscar un lugar donde lo vamos a guardar. El lugar donde queremos guardar este archivo. En este caso yo voy a ir a mi PC. Vamos a ir a documentos. Y los voy a guardar acá en mis documentos. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a poner mi primer práctica. Una cosa importante que anotar acá es que los proyectos de Revit se guardan con la extensión RBT. Esta es la extensión de Revit. Fíjense que cambia con respecto a las plantillas de Revit. Entonces, los archivos .RBT son los archivos del proyecto de Revit. Un dato importante a tener en cuenta es que Revit, acá en las opciones, tiene unos parámetros para configurar que tienen que ver con la cantidad de copias de seguridad que Revit automáticamente va a generar antes de sobreescribir el archivo original. Y es que Revit trabaja de esa forma. O sea, Revit lo que hace es que cada cierto tiempo genera o salva el trabajo que estamos haciendo. Cada vez que lo salva, le agrega a esa copia que salva un número. Si nosotros lo dejamos como viene por defecto, el número ese va a llegar hasta 20. Hasta que sobreescriba el archivo número 1. O sea, si nosotros nos ponemos a trabajar con este proyecto y esto lo dejo como está, lo que va a hacer ahora es guardarme un archivo que se llama mi primer práctica .RBT. Pero si yo estoy trabajando con ese archivo, supónganse que a los 20, 30 minutos la máquina me va a recomendar que yo salve o que guarde el trabajo. Cuando yo guarde ese trabajo, que le ponga guardar o le ponga un clic en Save, automáticamente va a generar mi primer práctica .1 o .01. Y así .02, .03, .04, ¿sí? O sea, en el tiempo se van a ir generando diferentes estados, diferentes copias de seguridad del archivo mi primer práctica. ¿Sí? Cuando llegue al número 20, o sea, cuando yo llegue al archivo número 20, recién ahí va a sobreescribir el archivo inicial, el archivo número 1. Y va a empezar de vuelta. ¿Sí? Eso es lo que hace Revit para tratar de salvaguardar entonces nuestro trabajo. Yo digo, creo que 20 copias es demasiado. Yo creo que con 3 copias, ¿sí? Ustedes hagan lo que quieran, pero yo creo que con 3 copias es más que suficiente. ¿Sí? Así que yo voy a poner 3, ¿sí? Y voy a poner Aceptar. Fíjense que aparte de esto, aparte de las copias, les deja ver una vista previa en miniatura que por defecto, ¿sí? Viene a ser la vista del plano activo. O sea, cuando yo guardo el trabajo, la vista que esté activa, esa va a ser la miniatura que va a incluirse junto con el archivo. ¿Sí? Bien, vamos a poner Aceptar. Vamos a poner Guardar. Luego de unos segundos, vemos cómo lo guarda. Dice, mi primer práctica.rbt-plano de planta nivel 1. Porque yo estoy en plano de planta nivel 1. ¿Sí? Es lo que estoy viendo acá, es lo que está seleccionado. Los dejo y los vemos en un próximo video.